La enseñanza para mí es fundamental, aparte de ser artista, a mí me gusta mucho compartir, compartir mis conocimientos con mis alumnos, con los estudiantes internacionales, gente que viene de todo el mundo, pero intento ser siempre lo más honesta posible. Enseñar la importancia del compás, porque sin compás lo único que puedes transmitir es una coreografía, entonces intento transmitir un sentimiento, detrás de cada palo hay un sentimiento. Intento, desde que el IP, transmitir para mí lo que es más básico, lo más importante y fundamental que es la esencia, la esencia del flamenco.